Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo aquí en su canal de Fútbol Day Gaming Y vamos a continuar esta travesía por la Serie A Italia Esta vez vamos a jugar el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League Entonces, jugador suspendido Bueno, nos toca contra el Barcelona en los cuartos de final Y como recordarás, Rubén Díaz fue suspendido en el último partido debido a sus acciones el castigo por un partido No vamos por buen camino Fin de la suspensión Allá Oferta de transferencia No Gran victoria Listo Vamos a jugar a ganarle a esos equipos chicos del Barcelona Ojalá estos perros descansen, mano A ver si si descansaron Ahorita no me interesan esos manes Dirección de equipo Bueno Va Canaloglu Va Rubén Díaz Walker Díaz Obviamente Vagón Cés Espere Organicemos Es más bien acá en la esta nuestra alineación titular Ay no hermano Entonces Dimarco por Gonsés Está Gonsés viejo Van Dijk Y Díaz Canaloglu Por Wave Listo Me dan ganas de poner así encima Pongamos Pasa a jugar un ratito No esperé Esta es la titular Marica Ahorita vamos a ver más bien que hacemos Listo Si Voy a poner a Paz Un ratico Para que no se me vuelva mierda la Varela Ahora si Varela por Paz Es que es mal Ese es Paz Imbécil Voy a poner Tienes Gracias. Ah, no. Bueno, jugámoslo así. Listo. A jugar. Con esto yo creo que le ganamos al Barcelona. Gracias. Listo. A darle. Bueno, Fernando. Estoy un poco así como preocupado. Porque espero que alguno de los dos equipos se anime al frente, que busquen el gol. Porque si bien es cierto que tenemos las semis ahí a la vuelta de la esquina, si no hay goles, el partido no es lindo. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. Ahí le quede. Puede ser. Puede meterla. ¡Ah! Anda con prisa, nene. Outside. Dos equipos que han hecho un gran trabajo para meterse entre los mejores ocho de Europa. Fíjate que son dos de los que mejores hemos visto, ¿eh? Yo creo que este encuentro va a desarrollar bastante de lo que puede pasar en el Champions League. Los ojos de todo el estadio reposan sobre una figura. Mira a Skriniar. Y cómo no esperar semejante reacción, obviamente, con la situación que ahora se presenta. A esto llamo yo... ¡Uy! Skriniar, allá resultó este hijo de puta. Me dan ganas de traérmelo. Ese era bueno. ...que se debió en el último momento. Ahora están dos y cinco. Le sacan encima la pelota a quien va por ella. Yo no sé a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. ¡Pegué en el podio! ¡Ahí! ¡SALAROBLU! Un par de centímetros. Tienen la culpa de que esta pelota no haya entrado. Otra vez el arco lo impide. Juegue el Barcelona cerca de la banda Puedes entrar Atento, busca el segundo palo Pero el Cáncerver muy seguro Quedándose con la pelota Brussovich Acá estamos Partido a punto de arrancar Y seguimos hablando de Nadie lo presiona a mano Juegue el córner al centro del área Una jugada de ataque interrumpida Frinky Young Y ahí lo tiene Para que les tire una alfombra roja Tendrá que tener cuidado Con la pelota bajo esta presión Si no lo paran Lo van a ver Con un abrazo de gol Miren esa bombeta Que me han dado Brussovich Gol Gol Ahora que bien llegó En conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil Errarlo Mason Mount Y se quita la marca de encima A la oportunidad que tiene Para mandar el centro No consigue robar el balón Y será lateral Un momento muchachos Continuamos Ay Van Dijk hermano Puta esa mierda El árbitro que dice Arranca ya el segundo tiempo Y nos ponemos las pilas En este partido de ida De los cuartos de final De la UEFA Champions League Hagamos otro Porque después Nos complicamos El local En ese juego De atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad De otro Ferran Torres Vamos a tener que salir Desde el costado No pudo ser Este pase Y llegaron a apurar Este jugador Martínez Se asoma Y la ve Clara Se lo alcanzó A sacar Hay un espacio Para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminara El primer tiempo Esto te da unas ganas En el segundo De comerte la cancha Por fin al peligro Es impresionante No sé si pudieron Pasar Pero el público Alientas El entrenador Que trata de levantar El resultado Por un cambio Uy este piro Estaba solo Mano Para pegar Pregunto nada más Pregunto nada más Sigue con la pelota Cuánta clase Botó el ángulo Y se le escapó La quiso ajustar Tanto en el ángulo Que perdió la oportunidad Timo Werner Mason Mount Mount Pau Frenkie de Jong Se puede ganar el empate Por 20 Recepción del juego Brussovich Martínez ¡Ah! Esto parecía falta Pero ha dejado Seguir el juego Esa pelota Puede pasar al medio Mueve la pelota De un lado a otro Busca una oportunidad Punto final Le ha puesto La defensa A este ataque Ahí se ve Ni me había dado cuenta Que le había dado Avicenle a mamá Que esto es nueve minutos Se termina Brosovich Uy Ahí se lesionó Viejo Ha conseguido Muy bien Ese balón Lautaro Martínez Lo liquida Dili No hermano Bueno ganamos Bueno ganamos No me voy a dar cuenta No se me ha dado cuenta También se me ha dado cuenta No me voy a dar cuenta No hay nada Vamos a ver si, como le hacemos aquí, esa especie si está para que juegue este perro, que descanse canaloglu y juegue wave. Vamos a ver si, como le hacemos aquí, este partido hay que ganarlo. Vamos a ver si, como le hacemos aquí, este partido hay que ganarlo. El calcio de la Serie A, Udinese, enfrentar al Inter. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Está bien fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, se lo jartó, mano! ¡Y ahora qué digo yo, si ya lo dijiste todo vos, lo será la próxima! ¡Hay que decirlo, Mario, el Inter es el equipo con la mejor defensa en estos momentos! Ahora me doy cuenta, Fernando, por qué dicen que esta es la mejor defensa de este campeonato. ¡Y era buena! No ha encontrado un punto vulnerable en esta defensa. Marvin Sigilar, qué buena entrega. ¡Ay, fuera de juego, dice el árbitro! Y no sé si daba para tanto. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. Se animarán a definir. ¡Gol! ¡Gamos! De Varela creo que sí. Creo que esto va a seguir aumentando. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Vinticinete! ¡Nicorón Moreno! ¡Cristo González! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota! Martínez. Señoras y señores, termina el ataque. Virgil van Dijk. Venga, el stick fue puta de González. Bueno, marica, sirvió que se viniera, pero... Marica van Dijk nunca hacía un gol de cabeza, mano. ¡Ay, qué hizo! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ojo con este pase y ahora... ¡Buen cinto! Se corta hasta ir a mal la jugada. Roberto Pereira. Se viene el bomboso. Ha tapado muy bien esa pelota. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrá empatar, pero el público alienta. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¡Uh, la decisión que ha tomado el árbitro! El tiempo agregado por el central, un minuto más. Ha llegado bien el juego del contrario. Bueno. Victoria parcial, eso sí, para el Inter, que no ha dejado dudas de su superioridad. Bueno, un equipo que anota. Y va a... Ahora se viene el complemento del partido. Inter quiere mantener la ventaja. Virgil van Dijk. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. ¿Se animarán a definir? Ojo, atentos, puede haber daño acá. Ocasión de un empote. Un bloqueo muy impresionante. Bien, van. No, no era así. Oportuno en la recuperación de la pelota. Esta puede ser buena. Va para el costado y puede centrar. Molina. Se ha quedado muy bien con la pelota. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. Atentos. El peligro hasta ahí llegó. El peligro hasta ahí llegó. De aquí en más. 30 minutos le queda en el partido. Ha recuperado muy bien. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Amplio espacio para avanzar por ahí. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Viene ahí para meterse en el trayecto. A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Y ahí va avanzando nomás. Va la pelota a la era chica. Y hasta ahí llegó esta jugada. Qué manera de perder el balón. No, pero Orozovich, hermano. Fue Varela. Atentos, hay espacio. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Buen corte justo a tiempo. Kyle Walker. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. Se animarán a definir. Cuidado que pueden terminar en gol. Brussovich. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario. Pero ya la perdí. Cuánto han tocado la pelota estos muchachos. Vaya manera de acariciarla. A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Roberto Pereira. Bien. Ganamos partido importante. El último silbato. Se ve en el partido por la Champions, pero eso lo jugaremos en el próximo directo. Entonces, vamos a ver qué dice este man. ¿Cuánta plata tengo para transferencias? No, todavía sigo con los 110.000 de transferencias. No puedo gastar nada. No. 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 ¡Gracias por ver el video! Dejen su like, suscríbanse y eso es todo y adiós. Ya nos vemos en el próximo directo en donde estaremos disfrutando partido por la vuelta de los cuartos de la Champions contra el Barcelona y contra el Sausolo, creo que fue el que me salía ahí. Entonces nada, nos vemos en la próxima y que tengan un buen fin de semana.